Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima, lecturas del viernes de la decimoctava semana del tiempo ordinario, viernes 9 de agosto del 2019. Lectura del libro del Deuteronomio capítulo 4 versículos del 32 al 40 y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? Se oyó cosa semejante ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo? Hablando desde el fuego ¿Hayas sobrevivido algún Dios? ¿Intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodicios y guerra? Con la mano fuerte y abrazo poderoso Por grandes terrores como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto Ante vuestros ojos Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios Y no hay otro fuera de Él Desde el cielo hizo resonar su voz Para enseñarte en la tierra Para enseñarte en la tierra te mostró aquel gran fuego Y oíste sus palabras que salían del fuego Porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia Él en persona te sacó de Egipto Con gran fuerza Para desposeer ante ti A pueblos más grandes y fuertes que tú Para traerte y darte sus tierras en heredad Cosa que hoy es un hecho Reconoce pues hoy Y medita en tu corazón Que el Señor es el único Dios Allá arriba en el cielo Y acá abajo en la tierra No hay otro Guarda los preceptos y mandamientos Que yo te escribo hoy Para que seas feliz tú y tus hijos después de ti Y prolongues tus días en el suelo Que el Señor tu Dios te da para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo responsorial Responderemos Recuerdo las proezas del Señor Todos Recuerdo las proezas del Señor Recuerdo las proezas del Señor Sí, recuerdo tus antiguos porpentos Medito todas tus obras Y considero tus hazañas Todos Recuerdo las obras del Señor Dios mío Tus caminos son santos Que Dios es grande Como nuestro Dios Mostraste tú Oh Dios Haciendo maravillas Mostraste tu poder A los pueblos Todos Recuerdo las proezas del Señor Con tu brazo Rescataste a tu pueblo A los hijos de Jacob Y de José Guiabas a tu pueblo Como a un rebaño Por la mano Por la mano De Moisés Y de Aarón Todos Recuerdo las proezas Del Señor Aleluya Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 16 Versículo del 24 Al 28 En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos El que quiera Venirse conmigo Que se niegue A sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Si uno quiere salvar su vida La perderá La perderá Pero el que la pierda Por mí La encontrará ¿De qué le sirve A un hombre Ganar el mundo entero Si arruina su vida? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre Vendrá entre sus ángeles Con la gloria de su Padre Y entonces Y entonces pagará a cada uno Según su conducta Os aseguro Que algunos de los que aquí Presentes De los aquí presentes No morirán Sin antes Haber visto Llegar al Hijo del Hombre Con majestad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenos días hermanos En este Viernes Viernes llegó 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 el viernes Aquellos que tengan planes Para salir de Nueva York Cójalos suavejitos Si va manejando Si va en el tren Ya usted sabe Ojo Porque mire Siempre hay que estar pendiente Llévese su rosario a la mano Para que vaya rezando Y el viaje se le haga Más placentero Acuérdese también Que este viernes Es tiempo Para ir Y hacer un examen Normalmente Mire Yo he hecho mis exámenes De conciencia Y un día fui Con una página Por al frente Y por atrás Y me tomé un tiempito Pero Le dejé todos Mis pecados Al sacerdote Hagamos un buen examen De conciencia Para este viernes Para prepararnos Para el domingo No se le olvide eso Viernes de reconciliación Oiga ¿Cómo es que en estas primeras lecturas Escuchamos en la primera lectura Cómo es que a Moisés Le está explicando al pueblo Miren Qué privilegio Tienen ustedes De todos esos dioses Que hablaban Que seguían Y que tenían así En aquel tiempo Uno vino a rescatarlos A todos ustedes Uno vino Y sacrifica Como quien dice De tantos pueblos Que hay Para escogerse A un pueblo Ese pueblo De Israel Mire Si nos damos cuenta ¿Verdad? Dios hizo una promesa Y Dios cumple Todas sus promesas Como Él cumple Todas sus promesas La descendencia De Abraham Jacob Jacob José Israel Luego Todos sus descendientes Hasta tener A llegar Hasta Moisés Y vemos Cómo Dios cumple Con lo que Él dijo Que iba a cumplir Mira A mí Algo que me interesa Que lo escuché Es en esa parte Cuando Dice Que de todos De todos los dioses Dios escogió Su pueblo Y Dios Es el único Dios Allá arriba En el cielo Y acá abajo No hay otro Les dice Guarden Los mandamientos Que yo Te prescribo Hoy Para que seas Feliz Tú Tus hijos Después de ti Prolonguen tus días En el suelo Que el Señor Tu Dios Te da Para siempre Mire El Señor Nos está hablando De un suelo Mira Y podríamos decir Que el suelo Es este Ese lugar Donde Emanaba leche Y miel Pero mire Dios nos está dando Unos preceptos Para que Realmente En nuestra vida O sea Nosotros Somos Ese suelo ¿Verdad? Que en este momento El Señor Habita Nosotros Escuchamos aquí En unas leyes Que se llaman La ley Mosaica Por eso es que Nosotros tenemos Lo que se llama El viejo Testamento El canon De Alejandría El cual Fue el que Jesucristo Desenrolló Y cuando Comenzó a hacer Su Su A llevar El evangelio A ir a predicar Al mundo entero En aquel entonces En una sinagoga Abrió Esa escritura De Isaías Y dijo Hoy se cumplió Pues vemos Como Hablan de unas leyes Las cuales Él En la cruz Dice Todo está Cumplido Pero cuando Todo está cumplido Con la ley Él se nos Queda A nosotros Que somos Después de Cristo O sea El nuevo Evangelio Y en el nuevo Evangelio Nosotros Somos Esta Este nuevo Este nuevo Hijos De Dios Pero de un De una forma Diferente Con un Mandamiento Diferente El mandamiento Del amor Por eso es que Vemos que No podemos Irnos Sin la historia Y simplemente Irnos A lo que La Biblia No puede estar Diciendo Literalmente Porque La historia Es toda Es una Acuérdense Que Jesucristo Él Lo llevaron A los ocho días Al templo Él Lo circuncidan Es Jesucristo Es judío Y así María José Y todos Ellos Entonces Cuando Él Comienza Su vida En esos Tres años Él Va A esos Ovejas Descarriadas Para Traerlas Por eso es que Es bien importante Que conozcamos Y en el día de hoy Vemos como El Señor En el Evangelio Nos dice A todos nosotros Quien quiera Venir Conmigo Que se niegue A sí mismo O sea En aquel entonces Aquellos se tenían Que negar Acuérdense Ellos son judíos Ellos están Debajo De una ley Entonces Para Ir Con Cristo Tenemos Que negar Todo lo que Estamos haciendo En el pasado Y comenzar Como que En cero Y lanzarnos Con alguien Que en aquel momento Lo estaban viendo Como si Él hubiese sido Un tostadito ¿Qué pasa? Cuando Él nos habla A cada uno De nosotros Porque la palabra Del Señor Es Fue Es Es un presente Perfecto En el pasado No puede tomar Esas palabras A nosotros Hoy día Y a los que vienen Después de nosotros Porque nosotros Nos vamos a ir Yo estoy esperando El ticket No sé usted Yo estoy esperando El mío Mire como Jesús Nos dice Que se niegue A sí mismo Cargue con su cruz Y me siga Si uno quiere Salvar Su vida La perderá Pero el que la pierda Por mí La encontrará ¿De qué le sirve A un hombre Ganar el mundo Entero? Si arruina Su vida Es lo que Nos dice A cada uno De nosotros Que tenemos que estar Bien pendientes Porque el mundo Nos va a ofrecer Muchas cosas Nos va a ofrecer Hay países Que A estos Que con la lujuria Se pueden Jaltar Hasta mujeres En vitrina Y eso No es algo Que sea Nuevo Que lo está diciendo El hermano Efraín Aquí Porque es algo Que hemos escuchado Que existe En países La prostitución En países Es legal El tráfico De humanos Para Llegar A ese extremo Es una barbaridad Y hemos visto Películas Y demás Y es algo Que es real Imagínense Tenemos Que negarnos A nosotros mismos O sea Lo que nos guste A nosotros En cualquier Deparabación Del mundo ¿Verdad? Que nos esté ofreciendo Tenemos que negarnos A todo eso Y seguir a alguien Y entonces Todo el mundo Va a decir Ah pero mira este Que está haciendo ahora Se volvió fanático Está loco De la cabeza Mira Él que era alguien Bien chévere Y antes hacía unos paris En su casa Y eso Cervezas Eso eran Pero mira ahora Ahora no es eso No está así Ahora está Metido en la iglesia Y entonces Empiezan a mirarlo Así como si fuera Un tostado Un loco Y así pasa Cuando usted Va a seguir Su vida Va a alcanzar Su vida Con Cristo Usted tiene que dejar Un mundo Que está Totalmente Acostumbrado A verlo A usted Pariseando Y sin Interesarse De su vida Espiritual Mire Hay algo que Una de las cosas Que nuestro Señor Nos quiere Enseñar Es El mundo Te ofrece algo Yo te ofrezco Otra cosa Lo que yo te ofrezco Vas a tener Vas a perder Tal vez Tus círculos Familiares Amistades Trabajos Y demás Vas a perder eso Pero si la pierdes Por mí Te salvarás A ti mismo Es lo que el Señor Nos invita En el día de hoy Ayer escuchamos Como el Señor Porque esto es una continuación Como el Señor Deja su iglesia En figuras normales Como tú Y como yo Para que nosotros Sigamos Al Señor Hoy el Señor Nos está diciendo Bien claro De que vale Que la persona Tenga Los dineros Propiedades Todo lo que tenga Si pierde Su alma Mire Vamos a perder Lo que tenemos Que perder aquí Pero vamos a Ir Hacia arriba Buscando La herencia Que el Señor Nos va a venir Así lo dice Al final Dice Casi al final Porque el Hijo Del Hombre Vendrá Entre sus ángeles Con la gloria De su Padre Y entonces Pagará A cada uno Según Su conducta Yo Quiero Decir En este Medio De que Mi conducta Que haya sido Horrible Todavía Dios Me da la oportunidad De irme a confesar Borrón Y cuenta nueva Y mire No volver a hacerlo Y comenzar Así también Puedes estar tú Si eres Una persona Que bebe mucho Y que siempre Está Borracho O una persona Que siempre está En los medios Del internet Viendo personas Sin ropa Y no pues Porque De esa manera Usted vaya a decir No voy a ver Que moda es la que tienen No Eso es Del sexo Hay personas Que son adictas Al sexo También Si usted Es adicta A la droga Adicto A muchas Otras Esclestómanas Se le pegan Las cosas En la mano Y dice Ay Llega con algo A la casa Que no era suyo Tantas cosas Como lo dice Pablo En sus cartas De los que no van a entrar Al reino de los cielos O si le gusta O si le gusta un hombre Y usted es hombre Y usted es hombre O una mujer Y usted es una mujer O quiere hacerse un aborto Y demás Así Que de esa manera El Señor nos quiere decir aquí Entonces Él vendrá A pagarnos A cada uno De nosotros Según Nuestra Conducta Es lo que nos va Al fin Del cabo Dar la entrada Al reino De los cielos Hermanos y hermanas Reflexione En esta parte Para que todos Vayamos A entrar Al reino De los cielos Desde que comencé Este canal Hace un tiempo La idea De los suscriptores Cariñosamente Voy a donde El Santísimo Le digo al Santísimo Señor Que cada uno De estos suscriptores Puedan llegar al cielo Porque Yo tengo ese camino Hacia el cielo Pero A través De tu palabra A través De ir a la iglesia Porque tenemos que ir a la iglesia A través De mi cambio Personal Puedo También Ayudar a otros A cambiar Personalmente Y no No hay de otra Aquí no busque Que Por suscribirse Va a agarrarse Una donita Un cafecito Como Me lo han dicho Ya Personas que Se han suscrito ¿No? Realmente Es la intención De que Salvemos Más almas Para el reino De los cielos Y La lectura Del día de hoy Nos ayuda A reflexionar En eso Que Dios Los bendiga Hoy siempre No se olvide No se olvide De compartir Esta reflexión Denos Un me gusta También A la campanita Y recuérdese Mire Que si se le perdió Y no pudo ver La reflexión Del día de ayer Hoy va a tener Una nueva Y pasado mañana Otra Y el domingo Otra Y vamos a estar aquí Hasta que Nuestro Señor Señor Jesucristo Nos mande El ticket Que Dios Los bendiga Hoy siempre Amén Amén Agnó Abajo Gracias.